Después de mucho tiempo y de un sueño de muchos años, de muchas personas que estábamos esperando que llegara finalmente el momento de lanzar esta diplomatura en Apicultura Sustentable y Polinización, hoy comenzó la primer clase, bueno, con la presencia de las autoridades, de la universidad, de la Secretaría de Extensión, de aquí del INIBIOMA y también conectados en línea colegas y docentes que, bueno, que no pudieron estar. Es una actividad académica de la universidad en conjunto con el Ente Autárquico Municipal Mercado Comunitario y que lo que propone es de alguna forma complementar el conocimiento apícola práctico que ya tienen los apicultores y apicultoras locales con una formación integral, holística, que apunta a la sustentabilidad de la práctica, entendiendo esta sustentabilidad desde el punto de vista económico, ecológico, socioambiental, cultural, etcétera, y en el cual, bueno, confluyen docentes con distintas experiencias y trayectorias, algunos más de, digamos, con conocimientos apícolas, más prácticos, más técnicos, con la participación, por ejemplo, de técnicos del INTA y de la municipalidad, y también con investigadores e investigadoras del Grupo de Ecología de la Polinización, de aquí del INIBIOMA, del cual yo formo parte, que, bueno, que queremos aportar también desde nuestros estudios, de nuestras investigaciones, que en algunos casos tienen que ver con la apicultura y en otros casos tienen que ver con la polinización, con la ecología, con no solo las abejas de la miel, sino también las abejas nativas, con la integridad de los ecosistemas y cómo esta práctica, que es, bueno, es una práctica que tiene que ver con la producción de alimentos, con modos de vida, tener un recurso económico y también nutrición, cómo integrar esto con la conservación de los ecosistemas, con la preservación de las especies nativas, y bueno, poner estos conocimientos en diálogo para, bueno, enriquecernos entre todos y todas y tener una apicultura regional, patagónica, sustentable y amigable con el ambiente.